Seguimos con el análisis de lo general a lo particular, nos centramos en la figura, ya saben que nuestras primeras claves de la temporada, lo que vamos a hacer es analizar a esos fichajes, esos refuerzos del Real Betis Balompié, esos que han llegado este verano a ampliar, a reforzar esta plantilla del conjunto verde y blanco. Hoy nos vamos a centrar en la figura de William Carballo, titular en la jornada de hoy, también lo fue en ese primer partido de Liga, ante el conjunto del Levante aquí en el Estadio Benito Villamarín, ahí estamos viendo algunos de sus datos en ese duelo inicial de Liga, un alto porcentaje de aciertos en los pases, también en los balones recuperados y en esos duelos aéreos. Hasta tres se llevó William Carballo, protagonista de nuestras claves. Yo creo que ha sido uno de los jugadores que despertó mucha ilusión en pretemporada, por razones obvias, como veremos en las claves lo primero. La manera en la que es capaz de interpretar el juego que necesita el equipo, siendo capaz de abrir a derecha, de abrir a izquierda, dando mucho equilibrio. Es un futbolista muy posicional, se coloca delante de los centrales si es necesario y desde ahí, con una parsimonia al alcance de muy pocos futbolistas, es capaz de ir orientando lo que necesita el conjunto verde y blanco. Normalmente juega de cara, para de recibir luego ese balón, generar una línea de pase que se sorprenderá al rival con un envío en largo, como después veremos. Y yo creo que sí es cierto que suele tirar más hacia un perfil izquierdo. Vemos cómo juega de cara, se ofrece, aparecen otros compañeros por detrás suya. Es un pivote al uso que tiene un rendimiento espectacular en el acierto de pases. Da muchísima tranquilidad jugar al lado de este futbolista para cualquier compañero. Es tener esa sapiencia de que el balón que le des te lo va a devolver, sí o sí, 86 hemos visto ante el porcentaje. Aquí lo vemos el otro día ante el Levante, como ante una línea de presión de cuatro jugadores, es capaz de tener esa tranquilidad y jugar de cara. Y luego, algo que se echó de menos, la verdad, en algunos minutos o en el otro encuentro, la capacidad de sorprender con líneas de pase. Es un jugador que lo tiene, tiene esa calidad, tiene esa visión de juego, no solo para jugar de derecha a izquierda, sino para buscar a los delanteros, siempre en profundidad. También depende de si al lado tiene un pivote o juega completamente solo. Es un futbolista que además, en conducción, es potente, como lo es a la hora de pelear los balones aéreos. El rival se tiene que pensar muy mucho en dar ese balón en largo a su delantero centro, porque tener a Carballo es un seguro para los centrales y para el centro del campo. Un jugador que además, aúna a esa visión de juego, una calidad exquisita, da igual que juegue a derecha o a izquierda, la precisión en el pase es abismal. Y además, creo sinceramente que es un futbolista que a medida que pase la jornada y vaya cogiendo más automatismo de aquí que se tiene, nos va a aportar mucho más. Seguramente cuando empiece a descolgarse de la parte de pivote defensivo y se incorpore a campo contrario, lo veremos en su plenitud. Aquí vemos cómo prácticamente en el centro del campo, tanto en la zona de ocupación como en el sistema de juego, dio ese equilibrio espectacular. Y pese a lo que podríamos pensar al finalizar el encuentro, tuvo muchísimos minutos en campo rival. En definitiva, es un fichaje muy acertado para esta manera de jugar de Kike Setién, porque da equilibrio. Yo aquí sí me gustaría hacer un matiz. Lo que no le podemos pedir a Carvalho es que aparte de hacer todo lo que ha descrito Botello, que además a mí me sorprendió muchísimo la tranquilidad con lo que saca el balón jugado, sin el menor riesgo posible a perder la pelota. Eso me sorprendió un montón. Pero luego no le pidamos que llegue a la frontal de nadie y la ponga en la escuadra. No, lo digo porque hubo muchos momentos que quizás tenía el balón en zonas donde quienes la tenían que tener eran Canales y Budebú, pero la tenía él, ¿no? Y a lo mejor ahí la gente decía, bueno, hombre, es que si ya encima te pega un pase al hueco o la clavas las cuadras, entonces no está aquí Botello. Las cosas como son. Es cierto que sobre todo la sensación que daba era la de que le daba igual que le presionasen dos o tres futbolistas, era capaz de coger y jugar de cara. Supongo que por la compleción física y luego por la manera en la que ocupa el espacio, como defiende el balón, prácticamente un seguro de vida. Luego creo que a medida que vaya asumiendo más protagonismo y se atreva a llegar al área rival, esperemos a ver si es capaz incluso ya de pegar la puerta, como tú dices, ¿no? Porque el Betis llegó un momento en el que el propio Fedal estaba prácticamente de medio centro, ¿no? Pero sí, como tú comentas poquito a poco, que cada uno tenga su rol y que él yo creo que demasiado aguantó para haber jugado un mundial y no estar tan robado como el resto.